Web Spanish Noticia de la semana Nivel intermedio La noticia de la semana Delegados de la comunidad andina visitaron proyectos de desarrollo alternativo Facilitar Apícola Cultivo Delegados de la comunidad andina visitaron proyectos de desarrollo alternativo Representantes de los gobiernos y sociedad civil de los países andinos, CAN, intercambiaron experiencias en desarrollo alternativo y sostenible Y visitaron proyectos productivos en la provincia de Bolivia La comunidad andina informó que esta actividad tenía como objetivo facilitar el diálogo entre los gobiernos Y la sociedad civil sobre el problema de las drogas y conocer las experiencias de las comunidades beneficiadas con los programas de desarrollo alternativo En Coripata se visitaron proyectos de producción de miel de abejas En Chacán, los proyectos de crianza de cerdos y pollos En Yanacachi, el proyecto de producción y comercialización de flores exóticas En Coroico, la experiencia de mejoramiento de la cadena Apícola y el proyecto de la planta de café especial Inca Pampa En las experiencias visitadas, los beneficiarios explicaron cómo su calidad de vida era mejor gracias a los proyectos alternativos Porque tenían más ingresos económicos Roxana León, representante de Bolivia, dijo que los ingresos de más del 70% de familias de la zona de Noryungas eran mejores Olga Pérez, de Colombia, dijo que la experiencia desarrollada en Bolivia era positiva Y afirmó que, respetando las políticas de cada país y con un esfuerzo conjunto Se podían alcanzar resultados concretos y exóticos Por su lado, Carlos Ponce, de Ecuador Dijo que en su país se desarrollaban acciones para prevenir el cultivo de coca Y añadió que los cuatro países andinos debían tener como objetivo ampliar los proyectos alternativos Cirilo Cárdenas, de Perú, agradeció por permitir conocer las experiencias desarrolladas en Bolivia También dijo que los proyectos de desarrollo alternativo eran sostenibles cuando la comunidad aceptaba los proyectos voluntariamente y participaba en ellos Amigos de WebSpanish, ¿lograron entender las palabras destacadas? Facilitar, posibilitar, permitir Apícola, relativo a la producción de miel de abeja Cultivo, plantación, siembra Ahora, ¿podrías contestar las siguientes preguntas? ¿Qué productos alternativos se están cultivando actualmente en Bolivia? ¿Por qué son importantes los proyectos alternativos? Señala sus ventajas ¿Qué dicen los representantes de Colombia, Ecuador y Perú? Puedes comprobar tus respuestas con tu profesor de WebSpanish ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.